En el noticiero Estrella TV. El narco mexicano conocido como el Menchito tiene fuertes vínculos en California. Tras su arresto en México, también lo investigan en Estados Unidos. ¿Qué te has encontrado en la basura? Cosas para comer. Migrantes en basureros. Hoy nos cuentan ante nuestras cámaras cómo se las arreglan para sobrevivir en el sur de México. Información de miles de mexicanos terminan en manos de mafiosos tras el robo de un camión con pinzas estadounidenses. Rompe el silencio el joven sentenciado a pena de muerte por los bombazos del maratón en Boston. Conozca cuáles fueron sus palabras para las víctimas. Es más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. Comenzamos de inmediato con las noticias del día y lo hacemos con información de última hora. Y es que el Departamento de Seguridad Interna ha anunciado cambios importantes que afectarán a miles de madres y niños inmigrantes recluidos en centros de detención. El anuncio se perfila como un arma de doble filo porque aunque por un lado se busca que pasen menos tiempo detenidos, también implicaría deportaciones expeditas. Tendremos el informe completo de esto más adelante con cobertura desde Washington. Por ahora pasamos a otros temas. Y es que les quiero informar que han sido reveladas imágenes del Menchito luego de su detención en Jalisco con todo y su poderoso arsenal. Se confirma también que se había hecho una cirugía de la nariz y que tiene fuertes vínculos en Estados Unidos. Carlos Vázquez tiene este informe. Estas son las imágenes de Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Segundo al mando del cartel Jalisco Nueva Generación, El Menchito es ciudadano de Estados Unidos. Oseguera González tiene 25 años de edad y es originario del estado de California en los Estados Unidos de América. Por lo tanto cuenta con doble nacionalidad. Autoridades de Estados Unidos están investigando si el Menchito tiene delitos pendientes en este país. La doble nacionalidad de Rubén Oseguera demuestra que los narcos mandan a sus mujeres a tener hijos a este país. Tal como pasó también con las gemelas del Chapo Guzmán y con la Barbie Grupera, hija del líder templario Quique Plancarte. El Menchito fue capturado en Zapopan con poderosos fusiles de asalto, incluyendo uno personalizado con su apodo. Las imágenes también confirman que recientemente había sido operado de la nariz para cambiar su apariencia. Esta es la tercera vez que las autoridades mexicanas capturan al hijo de El Mencho. En las dos primeras ocasiones lo liberaron en circunstancias sospechosas, irónicamente. La última vez que fue liberado ocurrió mientras el gobierno exterminaba a los caballeros templarios, enemigos del cartel Jalisco Nueva Generación. Después de la expulsión de los templarios y la captura del Chapo Guzmán, el cartel de El Menchito y su padre ha crecido hasta convertirse en el más peligroso de México, responsable de recientes ofensivas que pusieron en jaque a las autoridades. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias a Carlos por este informe. Y fíjese que en Tamaulipas también le dieron un golpe al narcotráfico. Allí atraparon a Pedro Villegas, alias El Dandy, jefe regional del grupo criminal de los Zetas. El Dandy, acusado de secuestros, asesinatos, extorsiones y contrabando de drogas, fue arrestado junto con su escolta y, según la policía, con estas dos capturas se han logrado esclarecer otros seis casos de secuestro. Por otro lado, asesinan al alcalde electo Jerecuaro de Guanajuato. Rogelio Sánchez Galán estaba en su casa con otras dos personas cuando fue atacado a balazos por un grupo armado. Extraoficialmente se ha dicho que no hay elementos para señalar que haya tenido conflictos previos o amenazas. Un equipo de su Noticiero Estrella TV se está trasladando en estos momentos al lugar de los hechos y mañana le tendremos toda la información en detalle. Y fíjese que surge otro escándalo de corrupción en Guatemala. Esta vez los involucrados son varios policías acusados de un fraude millonario. Pero lo peor es que al apoderarse del dinero, los acusados estaban también poniendo en riesgo la seguridad de la población. Desde la capital guatemalteca, Emilio Bando nos cuenta cuántos que supuestamente se robaron y para qué estaba destinado el dinero. Un nuevo escándalo de corrupción sacude al gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala. Luego de que fueron capturados 14 agentes de alto rango de la Policía Nacional acusados de desviar 52 millones de quetzales, unos 7 millones de dólares, de esa institución a cuentas personales y a una empresa en Panamá. Esto es materia de investigación que continuará sin duda apoyado además por todos los documentos. La Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y el Ministerio Público establecieron que los agentes de elevado rango se adueñaron del dinero que estaba destinado para el pago de gasolina, así como para la compra de repuestos para motos y patrullas. El nuevo escándalo de corrupción deja en mala posición nuevamente al presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien es señalado de estar vinculado en varios actos anómalos durante su gestión. Luego de este nuevo escándalo de corrupción, los guatemaltecos anunciaron para este fin de semana una nueva marcha para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Desde Guatemala, para Noticiero Estrella TV, Emilio Bando. Gracias. Por otra parte, tormentas eléctricas acompañadas por fuertes vientos y lluvias azotaron varios estados desde Virginia, el Distrito de Colombia y Nueva Jersey. Las tormentas afectaron a viajeros por tren y avión y también provocaron una serie de apagones. En Washington, D.C. se emitieron alertas por inundaciones repentinas y se registraron temperaturas superiores a los 90 grados Fahrenheit. Bueno, y tal como le hemos venido informando esta semana, México está actuando como una gran muralla para reducir la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Hoy confirmamos que están llegando menos inmigrantes centroamericanos a Texas y otras partes de Estados Unidos. Martín Juárez tiene el informe. Sofía es una inmigrante de Honduras. Salió de la ciudad del Paraíso acompañada de su hija menor de edad con la intención de recontrarse con su esposo en los Estados Unidos. Su travesía no fue nada fácil, ya que las autoridades mexicanas reforzaron los operativos anti-inmigrante en la frontera sur del país. El poco dinero que uno trae, a veces lo paga con los federales para que lo dejen pasar a uno. Y la verdad, pues, nos fue un poco mal, pero ya cuando caímos a migración aquí, pues, gracias a Dios, ellos nos tendieron la mano y nos dieron de comer. Cada vez son menos los que logran burlar la vigilancia de ambos países. El año pasado vamos a tener 200, 300 personas por día. Ahorita estamos viendo alrededor de 50 a 80 personas por día. Es mucha diferencia. Organizaciones de ayuda al migrante y autoridades de Hidalgo y Macal en Texas ya están preparados para atender a quienes logren llegar a territorio estadounidense. De octubre del 2014 a abril del 2015, la detención en México de centroamericanos aumentó en casi un 50%, mientras que en Estados Unidos, en este mismo periodo, bajaron en más del 100%. Desde el Valle de Texas, Martín Juárez, Noticiero Estrella TV. Hacemos una pausa ahora, pero al regreso hay cambios en inmigración. Le diremos cómo afectarán a madres y niños indocumentados que gritan que los dejen en libertad. Además, migrantes centroamericanos sobreviven hurgando entre la basura en México y nos cuentan sus impactantes historias. También le contaremos por qué visas de miles de mexicanos podrían estar hoy en manos de delincuentes. Y crece como la espuma la riqueza de unos cuantos en México, mientras millones no tienen ni para comer y viven en la extrema pobreza. Ya regresamos con los detalles de esto y más. Bueno, mire, como le informaba al inicio de este noticiero, el Departamento de Seguridad Interna anunció importantes cambios a implementarse en los centros de detención. Esto en relación a los grupos familiares, con el objetivo de acortar el tiempo que pasan los inmigrantes en estos centros. El asunto es que el plan se basa en dos opciones fundamentales, la liberación por multas o la deportación inmediata de quienes no hayan intentado una acción de amparo legal. Nuestro corresponsal en Washington, Alfredo Miranda, entrevistó a congresistas demócratas que ayer visitaron centros de detención en Texas. Y desde allá nos reporta sobre los cambios que podríamos esperar, Alfredo. Adriana, congresistas demócratas que visitaron los centros de detención Karns y Dilley en Texas describieron la desgarradora experiencia de entrevistarse con las familias detenidas. Las voces de madres y niños detenidos clamando por libertad parecían aún resonar en la mente del congresista Luis Gutiérrez, quien describió como trágica la situación de los detenidos. Esas madres nos agarraban llorando, sus niños pidiendo que alguien les ayudara. ¿Sabe lo que yo quería hacer? Yo quería llevármelo a casa. Coincidentemente y tras mucha presión de activistas pro inmigrantes y legisladores, el secretario de Seguridad Interna anunciaba mayor celeridad en los procesos. He llegado a la conclusión de que hay que hacer cambios sustanciales a nuestras prácticas de detención con respecto a las familias con niños. En esencia, la detención de familias era de corto plazo en la mayoría de los casos. Van a cambiar, hacerlo más, ponerle otra carita a la cuestión tan central, que es una prisión para mujeres y sus hijos. El obstáculo que a muchas familias les impide salir en libertad es la falta de recursos para el pago de altas fianzas. El congresista Gutiérrez dijo que la visita a los centros de detención tuvo un efecto en el anuncio del DHS. Yo creo que los cambios tienen que ver con el testimonio personal que dan los miembros del Congreso y ese es nuestro trabajo. Pese a los cambios sustanciales anunciados por el secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, el grupo de congresistas coincide en recomendar el cierre definitivo de estos centros de detención. Adriana, así están las cosas en el Capitolio. Vuelvo contigo a Estudios. Ya vemos. Gracias, Alfredo, por tu reporte. Por supuesto, nosotros seguiremos con el pulso de esta noticia. Y es que simplemente los niños, los niños que están solos, cuyos casos han sido procesados en corte, no han tenido procesos favorables y miles han recibido órdenes de deportación. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse ante un juez. Pasamos con José Ábalos hasta Los Ángeles con más sobre este tema de muchos que huyeron de la violencia en Centroamérica. José, buenas tardes. Te escuchamos. Hola, Adriana, buenas tardes. El número de niños centroamericanos que llegaron al país desde 2014 sin la compañía de un adulto y que ahora enfrentan un proceso de deportación es de casi 6 mil. De estos, ninguno parece tener las intenciones de salir del país, al menos no por su propia cuenta. Con el miedo que les pase algo, que van a la escuela, que los recuestren. Más de 31 mil casos de niños centroamericanos que llegaron a las fronteras sin la compañía de un adulto han sido procesados en las cortes de inmigración desde el año pasado en diferentes ciudades del país. Y más de 25 mil de estos niños desamparados aún se encuentran en el limbo o en proceso de deportación. Muchos de estos niños con sus mamás están siendo detenidos en detenciones en Texas, algo que es inhumano. La señora María es madre de tres niños que tras salir huyendo de su país por la violencia, salieron del centro de detención solo bajo palabra y ahora pudieran ser repatriados. Emperen Dios que se haga la voluntad y que les deje una oportunidad a ellos. De los casos que hasta la fecha han sido resueltos, más de mil fueron cerrados definitivamente. Otros 2 mil 600 tienen un congelamiento administrativo y casi 500 accedieron a la deportación voluntaria. Estados Unidos siendo el país que da oportunidades no está poniéndole atención a niños que están en una situación muy desventajosa. Adriana, otro dato alarmante es que de esos 30 mil niños de los que hablamos, ninguno de ellos se encuentra actualmente en centros de detención. Y estos son miles más de ellos. En el centro de Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Esa es la situación no solo en Los Ángeles. Gracias, José. Buenas tardes. Y mire, por otra parte, se ha confirmado que un camión con visas de Estados Unidos fue robado en Tamaulipas, México. Las visas eran transportadas hacia consulados estadounidenses en Tamaulipas y Monterrey. Entre los afectados también hay personas que habían solicitado este documento en Guadalajara. Autoridades estadounidenses han puesto alertas electrónicas para que no puedan ser usadas en los aeropuertos de entrada. Los afectados fueron notificados y se les emitieron nuevas visas. Y mire, aumenta 17 el número de ancianos muertos por un incendio en un asilo de Mexicali, Baja California. Entre tanto, hoy las investigaciones apuntan a que pudo tratarse de un incendio intencional porque las llamas comenzaron en una cerca en donde no pudo ocurrir un cortocircuito o una fuga de gas. Personal y sobrevivientes entrevistados han revelado también que había disputas entre los encargados de la administración. Hacemos con esto una pausa, pero al regreso, migrantes centroamericanos cuentan ante nuestras cámaras cómo sobreviven hurgando entre la basura en el sur de México. Además, le diremos dónde desmantelaron una bodega con carne congelada desde hace casi medio siglo. Y también, veremos las poderosas razones que tuvo esta conejita para darle una paliza a una culebra. Ya regresamos. Y mire, la pobreza que viven millones de familias en Guatemala y otras partes de Centroamérica obliga a muchos a buscar nuevas oportunidades. En el sur de México, nuestras cámaras descubrieron cómo familias enteras viven literalmente entre la basura. Rosa María Orbach tiene la desgarradora historia. Existe una comunidad migrante guatemalteca que vive en pobreza extrema en medio de la basura de Tapachula, Chiapas, México. Cecilia Romero explica por qué emigraron aquí. Por la necesidad, porque allá en Guatemala casi no mucho gana el hombre y 15 quetzales no hay nada. Hombres, mujeres y niños reciclan basura. Las familias viven con dos dólares al día. No mucho. Algo es como unos 30 pesos ganan todo el día. Rosaura nació aquí en este tiradero de basura. ¿Qué te has encontrado en la basura? Cuéntame. Este, juguetes. ¿Qué más? Cosas para comer. Las familias viven dentro de un foco de infección. Sus viviendas son improvisadas con palos, piedras y hule. El gobierno para que nos ayude porque somos pobres. La escuela es solo un cuarto donde no hay libros. El pizarrón es una hoja de cartón y los asientos están en pésimas condiciones. Un pizarro nuevo, asientos, lápiz, cuaderno y mochila. El gobierno de México no ignora que esta comunidad guatemalteca vive en medio de la basura. Sin embargo, no tiene para ellos ningún servicio para poder subsistir, simple y sencillamente porque son inmigrantes. Cuando llueve en Tapachula, Chiapas, ellos pagan las consecuencias. Hay inundaciones y proliferan los insectos. El lodo y el mosca, el zancudo, eso es muy difícil para los niños. Desde Tapachula, Chiapas, soy Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV. Gracias, Rosy, por este informe y permitir dejarle al mundo lo que está pasando, dejarle ver. Bueno, según un estudio realizado por la organización Oxfam, la riqueza de los hombres más acaudalados en México se quintuplicó en los últimos 20 años, llegando a los 142 mil 900 millones en el 2014. Una cifra está complicada de decir. También reveló que México es una de las naciones donde hay mayores niveles de desigualdad, ya que alrededor de 23 millones de personas no pueden adquirir la canasta básica con sus ingresos. Y mire, las autoridades judiciales de Estados Unidos abrieron acusaciones formales contra 17 integrantes de la banda criminal colombiana de los Úsuga. El presidente Juan Manuel Santos aplaudió la decisión y dijo que este tipo de medidas son fundamentales para combatir a los narcotraficantes del país. Las acusaciones fueron abiertas en los tribunales federales de Brooklyn, Nueva York y Miami. Hacemos ahora una pausa, pero al regreso, Ana Bárbara prende las redes sociales con su nuevo video y aquí le mostraremos parte de esa grabación. Además, le contaremos qué motivos tuvo esta coneja para enfrentarse con tanta violencia a una peligrosa enemiga. No se lo puede perder, ya regresamos. Empezamos este segmento en el sur de Chile, donde cientos de ganaderos están a punto de declararse en quiebra a causa de la sequía que azota al país. Según las autoridades locales, más de 7 mil cabezas de ganado han muerto debido a la falta de alimento y agua. Ante esta pesadilla ambiental, los ganaderos de la región le pidieron ayuda al gobierno para no perder su único medio de subsistencia. Y mire, descubren una bodega con comida que le revolverá el estómago. Autoridades en China incautaron 800 toneladas de carne que fueron congeladas hace 45 años. La carne de pollo y de res decomisada tenía un valor de casi 2 millones de dólares y estaba lista para su distribución increíble. Algunos de los paquetes estaban deteriorados y otros ya hasta habían caducado, por supuesto. Esto ocurre a solo semanas que en Tijuana fue clausurado un restaurante chino por vender carne de perro. Y mire, debido al flujo diario de estudiantes usando el teléfono celular por los pasillos y escaleras, una universidad en Utah decidió dividir estas zonas en tres partes. Una para caminar, otra para correr y otra para usar el teléfono y todos sus servicios, así no ocasionar accidentes. La idea es pues agilizar el tráfico peatonal y evitar esos choques entre los estudiantes. Este método ya se usa en 26 estados del país y en naciones como Japón y la India. Y ahora cambiamos de tema para mostrarle esto. Mírela, siguiendo su instinto de madre, cómo esta coneja se enfrenta valientemente contra una serpiente que quería comerse sus crías. Luego de patearla y morderla varias veces, la serpiente desiste de su idea y prefiere escapar rápidamente. Esta heroica escena fue grabada en video y luego puesta en internet, donde se volvió popular en un par de horas. Pues es lo que una madre está dispuesta a hacer por sus hijos. Y mire, ahora quiero invitarle a esto. Estrella TV Deportes presentará en vivo partidos de equipo del Máximo Circuito Azteca. Empezando el 27 de junio, tome nota allí con el partido entre Pumas y Toluca a las 10 de la noche, hora del este, 7 del Pacífico. Seguido el martes 30 de junio con Cruz Azul y los mismos Pumas desde el Coliseo de Los Ángeles. Esos son solo los dos primeros de ocho partidos que transmitiremos a través de las pantallas de Estrella TV. Así que estén muy atentos a nuestra programación. Y ahora les voy a mostrar un pedacito nada más del nuevo videoclip de la cantante Ana Bárbara titulado Ya No Estoy. Mañana le mostraremos el video completo de esta canción que ya prendió las redes sociales. Pero mire, ahora aproveche este adelanto. Ahí la tiene. Divina como siempre, pero ahora antes de despedirme quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos manden también sus ideas y casos de orgullo inmigrante, de esos latinos inmigrantes que están inspirando a nuestras comunidades. Gracias por acompañarme amigos, tengan todos una feliz tarde, les espero aquí mismo mañana. Gracias por ver el video.